A ver chicos, estoy viendo las noticias en el mundo. Yo tiro mi hipótesis, violentísimamente fantasiosa. Se está formando algo grande a nivel mundial que no sabemos qué es y que mi ley pertenece a algo que no sabemos qué es, pero que se está formando. Y lo armó, ¿eh? Infernal. Me escribieron recién de España, está en tapa la más leída la nota del mundo de España. Sorpresa en Estados Unidos, sorpresa en Europa, sorpresa. Estamos hablando de las declaraciones de Javier en el foro de Davos. Camino a una ruptura, o sea, el tipo ya no es que acelera. No salgo de mi asombro, o sea, no estoy calificándolo. O sea, el nivel de aceleración cuando el tipo pone primera y va al frente es un toro, definitivamente. Te puede gustar o no, pero el tipo puso en el tapete temas que no los ha tocado nadie. Muchos no se han animado. Lo dijo y bueno, y adelante. Y en ese escenario encima. Y en ese escenario. Acusando a varios de los que están ahí de ser partícipes de aquello que él condena. Está imponiendo una agenda mundial. Nos puede no gustar, pero la está imponiendo. El tipo fue a un lugar, como dice Ossi, no a cualquier lugar. Y tiró temas que son inéditos. Hoy está hablando toda Europa de esto. Pero no está sobrevalorado. No, bueno. Bueno, por ahí más que imponer una agenda. No le están dando demasiada bola. No sé si la está imponiendo, pero está. ¿Sobrevalorado? ¿Sobrevalorado? A ver, chicos, estoy viendo las noticias en el mundo. Quiero, yo tiro mi hipótesis. Violentísimamente fantasiosa. Se está formando algo grande a nivel mundial que no sabemos qué es. Y que mi ley pertenece a algo que no sabemos qué es, pero que se está formando. O sea, el mundo tuvo cambios con algunos líderes. A través de algunas apariciones políticas en el mundo, en la historia, siempre hubieron rupturas. O por izquierda, o por derecha. Boludo, habló y lo retuiteó Elon Musk, etcétera, etcétera. O sea, no sé, se vendrá un nuevo orden y estarán algunos pensando que mi ley puede representar ese nuevo orden. No sé, lo pregunto. No sé. El tipo, perdón. El presidente dice...